Lo sospeché desde un principio ¡Síganme los buenos! Viento se ve ya de brindito Todos mis movimientos están fríamente calculados Subele volumen Máximo nivel Estilo baila No contaban con mi astucia Chapulín Se aprovechan de mi nobleza Germán Castillo Calma, calma, que no panda el cúnico Y para Nueva York En Los Ángeles, California Báínalo Desde Atica, Montpuebla Este es el grupo Escorpión Sal Sabor Máximo nivel Se aprovechan de mi nobleza Con el sabor El ritmo imponente al máximo nivel Lo sospeché de su ¡Síganme los buenos! Se aprovechan de mi nobleza